Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Sí, Presidenta, esta vez sí. Gracias. Muy brevemente, simplemente para comentarle al presidente que él ha mencionado que hay que tener en cuenta también los aspectos supraterritoriales, de coordinación, etcétera. Pero quiero decir que fíjese si somos conscientes de ello, que precisamente la enmienda que hemos presentado va en esa dirección. Lo que estamos hablando es de gobernanza, de codecisión y, en ese sentido, de mayor eficacia. Naturalmente que en una pandemia no podemos estar ciegos a lo que ocurre a nuestro alrededor, pero de ahí a pensar que no puede haber un margen o que no se pueden hacer las cosas diferentemente es distinto. Y por eso, en ese sentido, insisto, yo creo que la coordinación es posible incluso no solo ya partiendo de la buena voluntad que entiendo de todas las instituciones, sino también a partir de leyes ordinarias, creo que a medida que avancemos en la desescalada va a ser cada vez más posible que esa coordinación pueda hacerse a través de otros instrumentos. Y comprendo que pueda haber algunas situaciones agudas en algunos lugares. Bueno, pues quizás el estado de alarma deba restringirse a esos ámbitos territoriales. Son ideas que dejo ahí que creo que habría que ir trabajando. Vamos a ver cómo va evolucionando la cosa, pero vamos a ponernos ya a pensar en cómo puede ser el siguiente paso. Gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izcurúa Arzallos.